El Team Famoso está súper preocupado por la lesión de Nate y, o no lesión, el estado físico de Nate y el estado físico de Ramiro. Son fichas muy importantes para nosotros, dentro y fuera del circuito. En los días anteriores, Nate y yo tuvimos una lesión. ¿Cómo amaneciste? En los días ya mejor. Ahí va. ¿Cuándo comienza el premio? El juego especial con yo y Nona versus Dani Chuy. Pero al otro día, estabas jugando exagol. Decimos que no podemos más, pero cuando estamos frente al circuito, la adrenalina no permite que nos paremos y que debemos dar más. El doctor dijo, no más. Claro. No más. Creo que una lesión a esta altura de la competencia es bien preocupante, porque fácilmente te puede dejar fuera de ritmo y fuera de la competencia. Los doctores nos dijeron que era mejor uno o dos días de recuperación que estar diez días fuera. Debemos de entender que es importante tener una buena salud para poder terminar la carrera de hexatlón, que es bastante largo. Y nos sentimos mejor, listos para jugar. Ustedes hoy sí. Hoy sí. Si Dios quiera, vamos a jugar. Nate, ya es mucho tiempo que tienes en la competencia. Desde el día uno, ya va a iniciar la décima semana. Eso quiere decir que van nueve semanas sin ver a tu familia, sin hablar con tu familia. ¿Qué tan importante es la lucha el día de hoy, independientemente de la fortaleza? ¿Lo que va a ser esa videollamada? Sí, mi familia es muy importante. I want to talk to them, I want to be encouraged. I know the team, we always love reasons to have our spirits lifted, and so it's another reason to battle. And me encanta la fortaleza, and mi equipo, we love the fortaleza, so it's more reasons to fight. I'm excited for a chance just to get back in the course, just to go. I want to go fast, muy emocionado aquí. Bien, Nate, quiero además darte buenas noticias, Nate, y es que vas a poder participar el día de hoy. Los doctores te dieron el alta médica. Y la misma situación para Ramiro. Ramiro, estás de vuelta a la competencia el día de hoy. Y qué mejor manera de volver a la competencia que en una lucha como la que vas a vivir. Eres el que menos tiempo tiene de los famosos junto a Yulín, pero ¿quieres ver a tu familia? Claro que sí, Erasmus, gracias a Dios, antes que nada ya puedo correr. Yo me voy a la alta médica a los doctores. Y bueno, si nosotros que acabamos de llegar relativamente, se extraña mucho allá. No me quiero imaginar a mis demás compañeros cuánto extrañan, entonces una motivación extra. Bueno, muy bien, Ramiro, famosos éxitos el día de hoy. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡G물ak! ¡Sinete! ¡Muy bien, Ramiro! ¡Sinete!